¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Traigo un tema súper interesante, hoy vamos a hablar sobre Uber Turbo. ¿Qué es Uber Turbo y cómo funciona? ¿Cómo lo podemos ver en la plataforma? Pues bueno, vamos rápidamente a abrir la plataforma de Uber Driver para que podamos ver esto que les comento de Uber Turbo. Ya que estamos en la plataforma de Uber Driver, vamos a poder encontrar estas delimitaciones. Aquí donde tenemos las delimitaciones color azul es donde podemos encontrar nuestro incremento de Uber Turbo. Uber Turbo en este caso nos da cierto tiempo o una hora o dos horas, ciertas horas, en las cuales nosotros podemos encontrar un incremento en esa zona de la tarifa. En este caso podemos encontrar esta. Mira, si te das cuenta yo aquí ya estoy fuera, pero dentro de esta zona dice que el incremento es de $24 pesos de 5 de la tarde a 6 p.m. Vamos a darle clic ahí y se va a desplazar esta ventana de aquí. Nos va a dar términos y condiciones y nos dice confirmado, te registraste para obtener $24 pesos más en cada viaje con Turbo, en este caso de Uber. ¿Vale? El ajuste en este caso es de 5 a 6 p.m. el día 14. Aquí dice día 15, pero realmente estamos a 14 de agosto el día de hoy. Entonces, prácticamente es hoy 14. Vamos a poder encontrar aquí lo siguiente. Vamos a poder ver que solamente dentro de la zona delimitada es donde podemos encontrar esto de Uber Turbo. Ahora, también nosotros tenemos que recibir la invitación un día anterior o la semana anterior para que nos podamos registrar a lo que es Uber Turbo. En este caso, vamos a regresarnos y vamos a ir aquí donde dice oportunidades. Aquí donde dice oportunidades, voy a poder encontrar también el monto adicional que tengo por los viajes. También voy a encontrar que no solamente el lunes 14 de agosto, sino que también va a ser el miércoles 16 de agosto. En este caso, recibiré $18 pesos más en cada viaje. Igual, tenemos la misma zona predeterminada o la misma zona determinada y delimitada por esta zona, ¿no? Por esas líneas en las cuales nosotros podemos encontrar que solamente ahí es donde podemos encontrar las opciones o, en este caso, el beneficio de Uber Turbo. Más que nada, solamente dentro de las zonas. Vamos a poder ver también que si nosotros nos conectamos... Bueno, aquí me dice que por favor confirmo el vehículo. Es un Kia Rio, ¿sí? Y aquí yo ya estoy conectado, estoy dentro de lo que es... Bueno, no estoy dentro de la zona porque realmente por un pelito estoy fuera. Pero si yo agarro cualquier viaje que esté dentro de esta zona, pues se me va a incrementar con $24 pesos más. Voy a ver este último viaje, vamos a consultar. Y vamos a poder encontrar aquí que tenemos esta insignia. Esta insignia de Turbo más y esta insignia de Turbo más. En este caso son estos los dos viajes que hice para poder ver que sea realmente Turbo. De hecho, tengo una tarifa dinámica de $8 pesos y también tengo el Turbo. En este caso fue viaje en efectivo y en este caso fue viaje en tarjeta. Aquí, pues prácticamente, realmente el viaje hubiera sido súper barato, ¿no? Que son $24 pesos. Venga, imagínate si no hubiera agarrado el viaje con Turbo. Vamos a verificar, vamos a regresarnos y vamos a poder encontrar que solamente son dos viajes los que tenemos con esta insignia. Que son los que realmente hicimos con lo que es Turbo más. Todo lo que es el dinero de los $24 pesos más ya está incluido en la tarifa total que te manda la plataforma. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos lo que es la captura del viaje que realizamos hace un momento. La tarifa fue un total de $72 pesos con $55. Vamos a analizar que también tenemos $8 pesos de tarifa dinámica que ya están incluidos. Y también vamos a encontrar que tenemos el Turbo más, que en este caso es de $24 pesos ya incluidos en lo que es la tarifa. Prácticamente, si nosotros este viaje lo hubiéramos hecho sin tarifa dinámica y si lo hubiéramos hecho sin el Turbo, pues nos hubiera salido en... ¿Qué son? A $72 hay que quitarle $24, nos quedarían $48 menos $8 pesos nos quedarían $40 pesos. O sea, que el viaje hubiera salido realmente en $40 pesos si lo hubiéramos agarrado sin tarifa dinámica y si lo hubiéramos agarrado sin el Turbo. Así que amigos, pues prácticamente la plataforma es lo que te lanza o es lo que te estaría pagando si hicieras este viaje en tarifa normal. Pero bueno, realmente es lo que está saliendo y es así como funciona y así es como podemos ver lo que es el beneficio de Uber Turbo. Es más, tú tienes que recibir, para que puedas ser acreedora de este beneficio, tienes que recibir la invitación y la tienes que aceptar para que puedas, en este caso, activar este Uber Turbo. Recuerden que las oportunidades, bueno, estas oportunidades o estos incentivos los podemos encontrar en la sección de oportunidades. Y aquí a veces se habilita, en la parte de arriba aquí donde tenemos el monto adicional, se habilita esta opción de lo que es hacer y que confirmemos realmente. Nos da la opción de que nosotros confirmemos qué incentivo queremos y realmente si lo queremos hacer. De hecho, yo aquí puedo cancelar el del día miércoles y no lo quiero hacer. ¿Sabes qué? No lo quiero hacer. Me quiero desuscribir. En este caso, nada más le doy cancelar y se cancela en automático. Obviamente no lo voy a hacer, pero pues prácticamente es como funciona Uber Turbo. Y así es como lo vemos directamente en el mapa de Uber. Y así es como nosotros podemos recibir o en este caso podemos ver si tenemos este incentivo. Y así es como nosotros lo podemos ver en también las notificaciones. ¿Vale? Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal, le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.